¿Te encanta la moda y tienes curvas que celebrar? Nuestras asesoras te ayudarán a encontrar el look ideal que se adapte a tu estilo y personalidad. Descubre una amplia gama de estilos modernos, elegantes y cómodos, pensados exclusivamente para ti. Visítanos en Altamira, donde fue la Vicky, tres cuadras al lago. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras últimas colecciones y ofertas exclusivas. Curvas Plus Size, donde la moda y la confianza se encuentran en cada talla.